Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola compañeras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí en el plato de Grupo Cero Televisión y en el programa Ellas Conversaciones Diversas Muy bien, muy bien Muy bien Estupendo poder conversar ¿Algún tema sobre el tapete? Bueno, yo es que sigo emocionada todavía por el espectáculo del sábado ¿Y por qué tanta emoción? Porque lo vi después en diferido Y lo repitió la emoción Se multiplicó Se multiplicó A ver, cuenta, cuenta ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué energía! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Y eso es el deseo ¿No? El deseo ahí Eso que es Yo me preguntaba ¿Qué es eso? ¿Qué es esa conexión? Esa chispa No sé, claro Es el deseo El encuentro con lo nuevo El encuentro con lo nuevo Porque siempre es nuevo Siempre Además Menaza no Es que le encanta La Es ahí en el instante ¿No? Claro Es el creador Es el poeta Sí, Norma Norma Menaza Pregunta ¿Te vas a conectar? Ay, 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 ay Somos muy caseros ¿Eh? Hay que decirlo En casi todo lo que hacemos Somos muy caseros Sobre todo con el arte Principalmente con el arte Con el psicoanálisis No llegamos a tener Esa caseridad Pero con el arte Somos muy caseros Y con el programa de televisión También Y con todo ¿Pero eso qué quiere decir? Porque hay programas Que te hacen la vida en directo ¿Qué? Es más atractivo Porque hay programas Que te hacen Como la vida en directo Esto es como de tú a tú Bueno, pero que Sí, pero No creas Que te muestra una vida Totalmente diferente La nuestra ¿Vosotras creéis Que tenéis Una vida normal? Que interrumpa ¿No? Y no No creo esas cosas Pero digo En televisión Enseñamos nuestra vida ¿Cuál es la diferencia? Entonces ¿Pongamos una Entonces ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Digo porque Digo Muy buena Norma La vida no la mostramos nunca Nuestra vida no la mostramos nunca Pero mostramos Bueno Mostramos A mí me parece Que mostramos demasiado Somos ahí Lo que mostramos Es falta de trabajo Virginia En el arte Enseñamos Mucha falta de trabajo Cuando el planning No está preparado Cuando improvisamos Siempre hay improvisación Pero improvisación Pero ya organizado Digo Que los programas Donde cada uno aparece Cada uno a su hora Va Sale Entra No sé Quizás es un estilo Es un estilo Qué bonito Qué bonito Yo creo que sí Yo creo que es un estilo Pásame el micro El micro no se escucha Es muy No sé Es un aprendizaje en acción Lo nuestro Pero nosotros siempre Pero qué se aprende Pero qué se aprende Si antes teníamos Éramos más puntuales Que ahora Qué se aprende Qué estamos aprendiendo A utilizar el micro No sé A mí me parece que Aprendemos a hablar Es otra cosa Claro Pero que si no Que a mí me parece Que tendría que ser Un poco más profesional Esos programas Hombre Cada vez más Claro Profesionalizarnos Cada vez más En todo lo que hacemos De eso se trata En cada camino Quizás había mucha profesionalidad Con poesía y flamenco Cuando íbamos al teatro En la época de Bueno Pero nos lo ponían Los artistas Los que Los artistas oficiales Digamos Son los que nos ponían El ritmo De la profesionalidad En cuanto a la retransmisión En cuanto a A todo Pero si no Somos muy caseros Muy de Muy de en casa Pero también es Claro Lo que Lo que También O sea Nosotros somos importantes ¿No? Pero también hay otra cosa Que tiene que ver Con el espectáculo Con los tiempos Con Con el acto Con el acto ¿No? Creo No lo sé Pero no diluyan ¿Por qué no? Como que no diluyan Estas palabras últimas Que a lo mejor Un poco más de orden Hacemos El orden siempre es Bueno La escritura De los órdenes Contrarrevolucionarios Si pretendemos Producir algo Pero yo pienso En la idea ¿No? Porque Menaza dijo Cine en casa Entonces hemos hecho Cine en casa Porque no teníamos Posibilidad de hacer Otra cosa Que cine en casa Claro Pero en la casa Porque en mi única En mi única familia No es cine en casa Es una película De la hostia Digo Infidelidad No es Bueno Ni siquiera la invitación Del presidente Después hay otra cosa Que son más caseras Pero Se hace cine en casa Se hace en casa Cuando no hay otra posibilidad Pero una pregunta Es que lo de casero No lo entiendo muy bien Casero ¿Qué quiere decir? Que estamos en casa Que estamos en casa Entramos Salimos No hay horarios Que le hemos comer Durante el programa La otra Claro Yo lo digo Que no estoy diciendo Que yo no tenga que ver Con eso Pero en las casas También hay orden Pero en las casas También hay un orden No se puede hacer todo De cualquier manera Claro Es ese orden El que mostramos Claro Está muy interesante Porque es ese orden Ese otro orden El que mostramos Pero ¿Qué otro orden? ¿Qué otro orden? ¿Qué otro orden? Hombre Pues un orden psíquico La ley La ley está en nosotros Es otra ley ¿Cuál es la ley? Pues es otra ley Es otra ley Cada uno viene cuando quiere Y si puede No Eso no Eso no es correcto Es escrita A ver Norma La ley Es respetar los horarios Eso es la ley Claro Esas cosas sencillas Eso es la ley Eso es la ley No quiero decir Que Moisés Con un garrote A darte por la cabeza Sino respetar Los pactos Que ya Formalmente Hicimos entre nosotras Bueno La mañana Son las once Y la mañana No las once y media Una vez Otra vez No Una ausencia No sé Me parece Que para tener Cohesión de grupo Hemos llegado Hasta acá Porque algunas Hemos respetado Servientemente El horario De todo ¿No? Y hemos estado Presentes En todos los programas Pero si no Si cada una Mira Pero hay que Presentificar la ausencia También No seamos Somos varios Un grupo Es un grupo Bueno Bueno Pero el problema No es que Vengan siempre No es que vengan siempre Que no entren Y salgan como quieren Eso es un cliché Eso está correcto Nadie te dice Que eso sea incorrecto Pero tampoco es Que Bueno Pero es Todos los programas Digo que es Todos los programas Bueno Pero Está bien Que a veces Ahí alguien no puede venir Pues no viene Que no Claro Es respetar Más la realidad También Pero Pero no es eso Es Querer estar O no querer estar Porque si no parece Bueno Cuando no tengo Nada más que hacer Voy Bueno Está bien No hay compromiso Bueno Yo creo que no Pero yo creo que también Hay diferencias entre nosotras Bueno Pero En ese compromiso También Por supuesto Normal Pero entonces Por supuesto Pero Que se vea En la conversación Que se vea En la implicación De cada uno Cuando viene O no O se queda callado Que no dice No dice nada ¿Qué? Que se ve Claro Se ve Pero y entonces Dejamos ese movimiento Que entre Que cada uno entre Salga Y viva la libertad Bueno Bueno Es que el grupo Y que se empieza a grabar Cuando empezamos a grabar Pues Cuando todos llegan Vamos a esperar Entonces Empezamos a grabar Cuando viene Virginia ¿Cuándo empezamos a grabar? No Cuando viene Clemence ¿Cuándo viene Virginia? Bueno Bueno Pero entonces Tenemos que empezar A las 11 y 30 Y empezamos a las 11 y 30 Y quizás hay dos personas Pero claro Ah bueno Bueno Yo lo veo así Tú lo ves de otra manera Que habría que hacer No lo sé Y entonces Después vienen De repente aparece otra persona Y el programa ¿Ves? Eso Programa en casa Eso es en casa En casa Eso en casa Eso es en casa Cuando entra Entonces eso Hacemos Vamos a llamar Grupo Cero Televisión En casa Además es verdad Está cada uno en su casa No Pero estoy Gestionando el contrato De una nave Donde van a ir Los platós De Grupo Cero Televisión Para reunirnos todos Como quiere nuestro fan Y seguidor Carlos Hemos contratado Cinco camarógrafos Tres en equipo De producción En realización Tres reporteras De calle Un helicóptero Que lo vamos a tener Disponible Tres días por mes Pero eso va a ser No, pero eso Ya no es en casa Porque lo que hacemos En casa Porque no podemos Hacerlo De otra manera Pero no quiere decir No quiere decir Que en todos los planos Se vea la cámara Que se vea Que los actores Bueno, pero que Es verdad Digo Yo, si me permitís Yo entiendo Lo que dice Clemón Yo entiendo Lo que dice Virginia Y entiendo Que Laura Está un poco Intentando Ilvanar la cosa Y decir Venga, no pasa nada Pero claro Eso es como decir Que no tenemos Ninguna educación Es decir Que estamos aquí Y ya estamos Así Y que nadie Nos ha enseñado nada Y nos han dicho De cualquier manera Vale Tírale Y eso no es verdad Y yo creo Que compartimos elementos De un De un Sema común Menaza nos ha indicado Caminos Y no lo estamos Respetando Somos psicoanalistas Y somos artistas No, además Te digo Que con psicoanálisis Mira Virginia Hace con Magdalena Taller de escena Y el taller está No es que Hay una que sale Que entra Y dice No, durante el tiempo Del taller No contestan al teléfono Están ahí Se ocupan Del directo Que corresponden No No hay Hay esa seriedad Con el psicoanálisis Pero con nuestras Actividades Extra Bueno Con Grupo Cero Televisión No hay Con el teatrío No hay Pero había un pacto Es decir Que la convivencia También se rige Por los pactos ¿Cuál es el pacto Por ejemplo Para el programa De ellas Para el programa No sé cuál Para Que también Hay cosas Que creo Que hay que Respetar No sé Que si Si no se cumplen Ya es otra cosa Porque una cosa Es el tiempo psíquico Y cada una Tiene un tiempo psíquico Pero nos han dicho Que hay una realidad Que el reloj Sirve Para marcar Un horario De la realidad Y organizarnos Y ordenarnos No puede ser El reloj De cada uno O que dirás Que como tengo Que hacer desayuno Tardo un poco más Bueno pero Uno se tiene que organizar Su realidad Para cumplir La realidad De El pacto De un platón Comienza la función Primer acto Se cierran las puertas No entra nadie más Te tenés que quedar En el taller Bueno pero eso es el profesional Que nosotros Los artistas Tienen que estar En los artistas Tienen que estar En el escenario No pueden llegar tarde Pero nosotros Ahí no Es No lo hacemos Bueno Hay un desorden Pero Después no sé Si se llama Directamente Desorden Digo que hay cosas Que no son Bah No lo sé Yo no Hay cosas Que Que se encasan Porque también La profesionalidad Que tuvimos En poesía Y flamenco La tuvimos También porque Estábamos en un teatro Que había un teatro Que había un horario Que había un técnico De sonido Que había Estructura Que nos ayudaba Digamos A mantener Esa No Ese orden Esa profesionalidad Después fue A lo mejor No queremos Ser profesionales De la televisión No Lo que no queremos Ser son profesionales Del arte ¿Qué quiere decir eso Virginia? No entendí Sí Es ambiguo No queremos ser Como los profesionales Del arte No, no, no Profesionales Del arte Pero los profesionales Tienen que No Que no Que la ley No es vuestra ley Tampoco ¿Y cuál es la ley? Es la ley grupal Pero es que grupal Es cuando Que grupal No somos Nosotras solas Tampoco Bueno Entonces ¿Quién es? Yo no me entero Yo me he perdido El grupo Soy yo Has escrito un libro ¿No? Que has dicho eso No Soy yo No Por eso Pero que la ley La ley grupal Claro que uno Es un grupo Pero que la ley grupal Entonces ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar Que somos más que uno Pero digo que Hay espectáculos Donde durante un tiempo Se han respetado Unas normas De funcionamiento Y después Hay otros espacios Donde no se respetan No Digo que yo A mí me parece Que se ve que no hay trabajo Que no hay trabajo De preparación Tenemos que trabajar más Tenemos que trabajar más Pero No tenemos que hacerlo Tenemos que ir haciendo Tampoco somos Somos perfectos Ni somos inmortales Muy bien Muy bien Lo vamos haciendo Como podemos Exactamente Lo vamos haciendo Y por lo menos Lo estamos haciendo Y es la hostia Y lo vamos haciendo Cada semana Y hay pocos artistas Que lo están haciendo A nuestro ritmo Y de nuestra manera Enseñando una novedad Cada espectáculo Y estoy de acuerdo En que nos tenemos Que ir perfeccionando Y profesionalizando Pero lo que estamos haciendo No es la hostia Es la hostia Sí, sí, sí Por supuesto No hemos dicho eso Está claro No hemos dicho eso Que sea poco No, bueno Pero que también conviene Subrayarlo Digo No sé Es un programa Que se ha grabado No es una conversación En casa Bueno Y además Es que la gente exige Exige la gente Que no hace nada Y viene a exigir Sí, eso es verdad Exigen ahí Pero bueno Pero viste Que el neurótico Padece de algún ideal ¿No? Infantil Y entonces Cuando el otro No está perfecto Va y solamente Va a empujar Y a darle Pero algo de razón Tiene Algo de razón Tiene Y si es que Hasta de eso Hay que aprender ¿No? Pero para ir Pero bueno Sí No he hecho las pelotas Un poco Muy bien Se ha enfadado un poco Se ha enfadado un poco Es que queremos Me ha ganado de decirlo Que queremos Poder lograr Como en poesía y flamenco En otros campos También esa Esa excelencia Ese aprendizaje No que ahora somos No Estamos por terminar La temporada Claro Estamos por terminar La temporada Volvamos a volver En septiembre O en octubre Bueno por ahí Después de las vacaciones Digamos Y tendríamos que ver Un poco Cómo Cómo Seguimos el ritmo Cómo Planteamos ahí Esos programas Y todo eso Digo Para ver cómo Seguimos Si mantenemos El mismo ritmo Si hacemos todo igual O hacemos algunas Modificaciones ¿No? Mejor ¿No? Eso Eso A mí me parece A la altura De la obra De ese ser humano Que es nuestro maestro Y que nosotros A veces decimos No Todo vale No Es como nuestro referente De excelencia Y ahí tenemos que llegar A ese Por supuesto Debe ser nuestra aspiración De nuestro trabajo Por supuesto Sí Y otra cosa Enmenaza ahora En la actualidad Pues se permite cosas Pero está en otro momento Y nosotros lo tenemos Que considerar O lo tenemos Que cubrir nosotras Tenemos que cubrir Nosotras esas cosas Claro pero nosotros tenemos que ser Sus discípulas Y estar en el orden De sus referentes Y poder avanzar Desde todo esa Ese tesoro Que nos entrega No que todo vale Y jiji jaja Y Yo creo que Por la altura Del maestro Que tenemos Y apoyarnos Cuando haya Errores Dificultades Que pasarán Pero no Manjerarnos En los errores Claro Y también para saber Quienes somos nosotras Bueno Es muy importante ¿Cómo sería eso? Porque a veces parece Que no somos nosotras A veces hay personas Que son él Y no es así Desarrolla Desarrolla Norma ¿Cómo es? Hay que volverlas A nosotras Porque si cada uno Se elige En el jefe De la tribu O hace como el jefe De la tribu No hay tribu Ni hay jefe Ni hay nada El jefe Es el jefe Y la tribu La tribu Pero el jefe Hay uno No son dueñas Hay que someterse Si hay un horario Hay que cumplir horario No soy dueña Del programa No soy dueña Del espectáculo Tú no te sientes En poesía Y flamenco Estás encadenada A un horario A una programación A un estudio Y a un jefe Y en este programa También Y en este programa También Estoy encadenada A un horario Y a una programación O sea Para mí Yo me tomo Tan en serio Este programa Como cualquier otro programa De Grupo Cero Con la misma implicación El mismo amor Y el mismo trabajo Bueno A lo mejor Hay que hacer un cambio Ves Nos hemos puesto celosas Con tu entusiasmo De ayer Entonces A lo mejor Viene un cambio Ay Pero es que Es también Me parece Nuestro espectáculo De referencia Un poco para Los que todos Claro que sí Por eso Y además Ya estamos participando Todos Digo que es Es genial O sea Se ve El vídeo Se ve todo Y sale una Y sale otra Y canta Y un compañerismo ¿Sabes? Una alegría Es que llegábamos Desde el año 2011 Con ese camino Aprendiendo cosas Hemos aprendido Un montón de cosas Del escenario De Que queremos Cada vez poder Pues eso Pues ser más profesionales Y ser referentes Más lugares No sé Y al menos Vivir esa experiencia ¿No? De De poder Hacer las cosas Cada vez Mejor Y compartirlas Que nuestra neurosis La dejemos para el diván Es que con ese espectáculo Podemos Movernos ¿Sabes? Bueno Pensé en su nuevo formato Por ahí A ver Alguna Alguna modificación De algo ¿De qué? ¿En qué? ¿En televisión? ¿En qué? La cámara No sé qué No sé cuánto Los detallitos Sí Yo lo que pensaba Era mejorar La retransmisión ¿Eh? ¿Para qué? Porque hay unos Que viste Por ejemplo Para comparar El Teatro Colón En Buenos Aires Tiene una retransmisión Bueno Es la hostia ¿No? Pero digo Tiene un Que estás ahí Que estás ahí Que tiene una Una caridad Varias cámaras Y no sé qué Podemos pedir un presupuesto En directo en Facebook En retransmisión En Facebook Porque Digo Yo al Teatro Colón En Buenos Aires En principio No está previsto Que vaya Entonces Pero puedo ir Puedo ir No sé Todas las semanas Yo sueño con dos cámaras Y una mesa de realización Poder hacer el Zoom Sí Pero ¿Vasquilar un teatro Decís o aquí en el teatrío? No En el teatrío En el teatrío Claro En el teatrío Porque En el teatrío Es donde más público Vamos a tener Porque te vas a un gran teatro Y ya la retransmisión Es diferente Y cuando Nuestros espectadores Están en todo el mundo Es que ya No es solamente Madrid Es todo el mundo Entonces Claro Vamos a una pequeña sala O la última sala Donde hacíamos Poesía de flamenco Mala retransmisión La gente no podía ver bien Se veía todo cortado Y no sé qué Entonces Ya maltratamos A los espectadores Que están lejos Para pensar Ha cambiado un poco Nuestra concepción Antes era Lo importante Son los que están aquí Y evidentemente Son importantes Pero que ahora Hay más En el otro lado Pero en el teatro Colón Por ejemplo ¿Cómo lo hacen? Hay una representación Pero tienen una Tienen una emisión Perfecto Es como tu concierto Por ejemplo Porque ahora Por ejemplo Que han dicho Que había muy buena ecualización Que por cierto Antonio también Nos ha dicho eso ayer Es decir Que hemos conseguido Una buena calidad De sonido Pero sobre todo Para los que están ahí Porque lo están Fuera Todavía No es como No hay unos Que consiguen Que el sonido Que tú escuchas ahí Ellos lo escuchan allá No que lo escuchan Desde el móvil Y no sé Todavía Estamos viendo Con Elena Cómo podemos Mejorar esa calidad Para que justamente Yo creo que hay que pedir Un presupuesto A una empresa Especialista en streaming Que nos proponga Bueno Ya Hacemos No Pero espera Que yo voy a Voy a Tengo a alguien Que tengo que poder Conversar Para que nos ayude Y ver si nos puede ayudar Digo A darnos una Eso sería un paso Tengo que comentar Tengo que comentar Sí ¿Sabes? Porque eso Mejora Mira Todo bría más Porque todo bría más Lo tienen Así que Eso Eso sería el paso Bueno Muy bien Qué interesante Y vamos a hablar De la vejez Nuestra vejez Claro Nuestra vejez Está haciendo Esto Por milagre Cinco estrellas Claro Y tenemos que poder Disfrutar Muy bien Bueno Seguimos La programación Grupo Cero Televisión Vamos al tango Y yo Ese otro espacio Magnífico De esta Televisión Realizada por Poetas Y psicoanagistas De Grupo Cero Y si somos más Podemos ser mejores Por eso Cada día Hay más personas Que siguen Nuestra televisión Hasta la semana próxima Un abrazo Chao Chao Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 518581940 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 Gracias.